Han hecho de todo, pero yo sí creo, déjenme decirles, nunca habían caído tan bajo. Ya no responden ni al mando nacional de los partidos políticos de la oposición. Un pequeño grupo de peleles ha secuestrado la dirección política de la oposición y la lleva sin rumbo detrás de las órdenes del embajador gringo del Departamento de Estado de la Casa Blanca. Compatriotas, se lo digo, no tienen voluntad propia, no tienen pensamiento propio. ¿Qué sería de Venezuela si cayera en un gobierno de esta gente? ¿Qué pasaría con el pueblo de Venezuela? ¿Qué sería de nuestra hermosa patria y su legado bolivariano si algún día de esos peleles llegara Miraflores? ¿Ustedes se lo han preguntado seriamente? Si algún día Maduro es derrocado y montan a un pelele, ¿qué harían ustedes? Si un día amanece que a Maduro le han hecho un daño o lo han secuestrado, ¿qué haría el pueblo de Venezuela? ¡Eso no va a ocurrir! ¡Eso no va a ocurrir! Pero yo quiero decirles algo, mi vida está consagrada totalmente a la defensa de la patria, en cualquier circunstancia, jamás me doblegaré, jamás me rendiré, siempre defenderé a nuestra patria con mi vida misma, si es necesario defenderla. Pero quiero que sepan, y es una orden que le doy al pueblo, y es una orden que le doy a los militares, patriota, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si algún día, ustedes amanecieran con la noticia que le han hecho algo a Nicolás Maduro, salgan de las calles en Unión Cívico-Militar a hacer una gran revolución proletaria, socialista. No lo duden ni por un segundo, milicianos y milicianas, no lo duden, VCH, CLAP, Consejos Comunales, Colectivo, Partido Socialista Unido de Venezuela, Gran Polo Patriótico, Tupamaro, Tupamaro, PSV, ORA, MEP, PPT, no lo duden ni por un segundo.